Asesino Estas matado en primer lugar. Vas en primer lugar. Venganza. Vas en primer lugar. Vas en primer lugar. Vengan. Vas en primer lugar. Vas en primer lugar. Vas en primer lugar. ¡Gracias! 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 ¡Vas en primer lugar! ¡Vas en primer lugar! ¡Vas en primer lugar! ¡Vas en primer lugar! ¡Ah! ¡Venganza! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!